Confirma que existen distintos casos de tuberculosis en Cozumel, los cuales están bajo control y en estricta vigilancia médica. La epidemióloga del Hospital General de la Isla, Edith Gil Patiño, nos menciona sobre este asunto. El número no te lo puedo dar, pero hay tuberculosis en Cozumel. El Seguro Social maneja sus casos, el Issste maneja sus casos y CESA maneja sus casos. El tratamiento de la tuberculosis es un tratamiento que se llama TAES. TAES quiere decir tratamiento estrictamente supervisado. Eso quiere decir que el paciente tiene que venir diariamente a tomar su tratamiento. Para que ellos no tengan problema, aquí en el hospital se les entrega el tratamiento a las 7 de la mañana y se está observando que ellos tomen su tratamiento. El tratamiento son cuatro tabletas, son grandes, diarias, que tienen que tomar frente al médico o frente a la enfermera en caso de que no esté el médico. ¿Por qué es esto? Porque el tratamiento es muy largo. El tratamiento tiene dos fases, una intensiva y una que se lleva 45 días, pero que es terciada. Expuso que a pesar que esta enfermedad se transmite por vía aérea a través de la tos, estornudos y gotas de saliva esparcidas en el aire, lamentablemente son pocas las personas que terminan el tratamiento. Es por contacto. Aquel que tose constantemente está sacando los vacilos por medio de la tos. Y si por ejemplo tú estás aquí y tienes tos y toses todos los demás, respiramos tus vacilos. Por eso es que la hora en la que se les da el tratamiento es a la hora en la que menos pacientes hay. A las 7 de la mañana solamente entra el paciente de TB, toma su tratamiento y se retira. Si son dos o tres, se les da el tratamiento uno por uno, nunca juntos. Para concluir, Gil Patiño sugirió a la población a cuidarse y a cuidar al Hospital General para que se le aplique la vacuna correspondiente a los menores. La tuberculosis está todo el año y lo importante de esto es que el paciente sea consciente de que él la está transmitiendo. Para Reporteros Sin Fronteras, informó Eider Castillo.